Ecuador es uno de los 11 países de América que criminaliza a las mujeres que abortan al quedar embarazadas por violación. En el caso de las niñas, 3.000 quedan en estado de gestación cada año. La mayoría son forzadas a ser madres y las demás buscan abortar, aunque en condiciones precarias, y se enfrentan a la muerte o a ser judicializadas. En el continente americano, 11 países siguen prohibiendo interrumpir un embarazo producto de violaciones. Guatemala, Bélice, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Haití, República Dominicana, Venezuela, Surinam, Perú y Ecuador. Nosotros tenemos un atraso respecto de países europeos de casi ya un siglo. En nuestro país, solo se permite abortar si la vida de la madre está en peligro o si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer con discapacidad mental. Esto último, según la Fundación Desafío, solo sucede en menos del 1% de los casos, por lo que prácticamente el 99% siguen desprotegidas. Y si llegan a abortar, de acuerdo al artículo 149 del Código Integral Penal, son sancionadas con pena privativa de libertad de seis meses a dos años. Según la organización feminista Surcuna, más de 400 mujeres han sido criminalizadas desde 2013. Pero el aborto es una realidad a la que se enfrentan no solo mujeres, sino en su gran mayoría, las niñas. En Ecuador, 2.960 niñas quedan embarazadas cada año tras ser abusadas sexualmente y si bien no son encarceladas. El Código por la Niñez y la Adolescencia les aplica medidas socioeducativas, mandarles a hacer trabajo comunitario y les aplican una amonestación verbal. El miedo, el desconocimiento y la falta de garantías legales por parte del Estado hacen que muchas opten por abortar de forma clandestina o, peor aún, tomar decisiones fatales. De hecho, se han suicidado o han tomado veneno para no continuar con el embarazo. En otro escenario, tienen una maternidad forzada, lo que significa revictimizarlas. Poner sobre ellas un peso tan grande, que sería no solamente la noticia del embarazo, sino la gestación, nueve meses de su violador, para luego forzarle a maternar, es inhumano. Consecuencia de aquello, las secuelas son para toda la vida. Que sufren esas niñas toda clase de situaciones que van desde desgarros en temas físicos, ¿no es cierto?, desde la imposibilidad. Hay una necesidad psíquica de estar preparadas para criar a un niño. Son niñas que no pueden parir por parto natural, entonces muchas veces hay que someterlas a cesárea. Hay, por ejemplo, dudas muy fuertes. Los niños van a tener el apellido del agresor, por ejemplo, que es su propio papá. El niño al final es un recordatorio muchas veces de la violencia vivida, porque son niños que físicamente se parecen a sus agresores. Jennifer Espinosa, Medios Públicos.